Y ahora es siempre y para siempre Reinaldo, Guillermo Aguirre y los ingresos del Perú Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Estás igual, igual, igual que ayer Un poco preocupada y no sé por qué Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Cuéntame Háblame de tus amores, háblame Y no sé si has vuelto tú por mí Pero cuéntame, si en otros brazos has encontrado el mismo amor Que yo te di, pero háblame No trates de mentir, que en tus ojos yo veo la verdad Hola mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Estás igual, igual, igual que ayer Un poco preocupada y no sé por qué Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Cuéntame Háblame de tus amores, háblame Y no sé si has vuelto tú por mí Y no sé si has vuelto tú por mí Pero cuéntame, si en otros brazos has encontrado el mismo amor Que yo te di, pero háblame Que yo te di, pero háblame No trates de mentir, no trates de mentir No trates de mentir, que en tus ojos yo veo la verdad Pero cuéntame, si en otros brazos has encontrado el mismo amor Que yo te di, pero háblame